Mi queridos hermanos Mi queridos hermanos Estamos aquí En este encuentro matrimonial Para presentar esta boda Tenemos un hermoso amigo Un elegante caballero Y están los primos Los antes quinto Ahora en esta ceremonia Vamos a preguntarle A esta hermosa dama ¿Acepta usted? Usted está como nervioso Pues bien, continuamos En esta hermosa noche A presentar esta boda Vamos a preguntar A esta hermosa dama ¿Acepta usted como esposo A este caballero? ¿Sí? ¿Caballero? ¿Acepta usted como esposa A esta hermosa dama? Con mil amores Pues bien Son ustedes testigos A ellos Los declaro marido y mujer Pero antes Dama ¿Qué le pasa? La veo nerviosa ¿Pero por qué? ¿Es su primer esposo ¿Mi primer esposo? No, este es el número 60 No, no hay ningún cuerpo Siempre ¿Vale? Porque en la Davis miles No, no hay ningún monje Gracias.